Nada, vinimos a tardear, pero pues es en la mañana, digámoslo así, con una actividad con Samsung, además de interactuar, que lo principal para nosotros es venir y saludar a los oyentes y encontrarnos y tal y todo, y para mí es un orgullo, yo me gradué de esta universidad. Esperen lo que les espera afuera, la universidad se la gozan, es muy suave, entonces estudien bastante, estudien bastante porque afuera necesitamos gente dedicada. Primero que se gradúen, uno tiene que grabarse a como dé el lugar, a dos manos, uno si no es profesional en alguna carrera, no compite, pero mucha gente piensa que trabajar en los medios es de pronto más fácil si uno no es profesional o si tiene talento y no sé qué. Bueno, el mejor mensaje que uno le puede dar es que sigan estudiando, que sigan avanzando, creyendo en ellos mismos, porque el que persevera alcanza.